El policial del día hoy nos lleva a caseros. Una especie de maxiquiosco, venta de productos de perfumería, crema. Vieron que hay esos lugares y mucho más en nuestro querido conurbano. Vendemos todo. Polirubro. Polirubro. Para vender todo. Bueno, señor director, si me puede poner lo que sucedió en este polirubro de caseros, porque es uno de los videos que más me han sorprendido. Que más refleja lo que está pasando. Que más refleja lo que está pasando. Por favor, vean lo que ocurre. Ahí está la señora que atiende. Escuchen la conversación. Está con una clienta de toda la vida. Ahí está hablando con su clienta. Están tranquilos. Empieza a robar. Escuchen la desesperación de la señora. Que no le agarra un bobazo porque Dios es grande. No tengo nada más. No tengo nada más. Es increíble la situación que tiene que vivir dos personas mayores. Una de laburantes, ¿no? Que están hablando de lo que tienen que caminar para comprar más baratos, ¿no? Los caramelos. Digo, la realidad de nuestro país. Laburando. Y no me sacó nada, Maldonado. Si yo no tenía. La Argentina también ha dejado. Nada.